hola que tal amigos bienvenidos una vez más a turco tv su canal de series y novelas favorito si todavía no lo has hecho yo te invito a suscribirte para que seas parte de esta hermosa familia y para que no se pierdan ninguno de nuestros contenidos pues subimos vídeos todos los días amigos en el vídeo de hoy pues ha llegado lo que todo el mundo ha estado esperando que matmú pague por todo lo malo que ha hecho bueno amigos este vídeo comienza con un pensamiento de homer no sé si ustedes recuerdan en capítulo anteriores que homer estaba en el muelle pensando acerca de que él iba a hacer para proteger a su familia pues él sabía que matmú iba a llegar en cualquier momento homer conociendo el estatus de ipad que no quería salir de la ciudad pues le llegó una buena idea y fue sin que ipad se diera cuenta homer contrató a un equipo completo de seguridad los cuales a la distancia una distancia muy segura iban a estar pues vigilando los movimientos de cada una de sus familias no solamente de ipec y bajar sino también de osan y de peri y de su madre y su padre y también de su padrino homer se dijo a sí mismo siempre he sido un ingenuo y las personas que han querido hacerme daño siempre han ido un paso delante de mí pero eso ya no va a volver a hacer mi familia tiene que estar a salvo no puedo permitir que nada malo le pase a ipad ni mucho menos a mi hija bajar ni a mi niño can por esta razón homer contrató a esto seguridad los cuales desde que vieran un movimiento con respeto a matmú le iban a informar a la policía o si era necesario ellos mismos iban a actuar amigos luego de esto de este pensamiento que inicia pues el vídeo pues lo que le había contado al principio era el pensamiento que homer tuvo en el capítulo anterior en capítulo anterior donde él estaba buscando la manera de proteger a su familia aquí vemos que ipad fue a la mansión pues la madre de jalil la había llamado luego de esto ipad tiene una gran discusión con jalil ipad cometió un error amigos que si no hubiera sido por la prevención que homer hubiera tenido las cosas hubieran salido bastante fea ipad salió con bajar cuando se dirigía a la mansión no simplemente poniendo en peligro su vida sino también la de bajar amigos luego cuando ellos salen de la mansión después que tiene la discusión con jalil aquí vemos que ella se queda estupefacta pues se encuentra cara a cara con el señor matmut matmut estaba decidido a no perder tiempo y actuar inmediatamente tanto así que en lo que él sacaba su alma de fuego de las manos justo en ese momento aparecieron unos hombres vestidos de negro los cuales tomaron a matmut y se lo llevaron ipad se quedó sorprendida frente a la mansión pues no entendía lo que estaba pasando amigos luego de esto podemos ver cuando ipad llega a la casa ella le cuenta todo a homer homer se asusta por el momento que vivieron pero pues se siente de regocijo y le dice tranquila amada mía ya todo está resuelto esos hombres que se llevaron a matmut fueron unos hombres a los cuales yo le había pagado para que la protegeran a ustedes y que nada malo le aconteciera y pet le pregunta que ellos le van a hacer a matmut y homer le dice que ellos lo entregarán a la policía y pet comienza a llorar de alegría y homer le dice ya todo acabó ya podemos ser felices pues la amenaza más grande que teníamos era matmut es cierto amigos que todavía quedan es lijan y halil pero ellos no son una amenaza tan fuerte como como lo era matmut porque matmut estaba dispuesto a quitarle la vida a quien sea pero les lijan y halil tienen que tener mucho cuidado con los pasos que ellos dan porque en cualquier momento también pueden ir a la cárcel homer continúa consolando a ipet pero ipet está llorando pero no es de tristeza es de alegría porque sabe que todo se acabó y le agradece a homer esa estrategia que él había utilizado sin que ella se diera cuenta amigos acerca de todo lo que le he contado me gustaría ver sus opiniones en los comentarios y también si hay otra serie que a ustedes le gustaría que transmitiéramos por este canal que otra novela o serie ustedes ven aparte de una luz de esperanza me gustaría ver sus opiniones en los comentarios amigos y este capítulo termina así con matmut tras la reja en capítulo pues que se acercan veremos ciertas escenas que nos llenarán de alegría por eso le pedimos que no se retiren aún de nuestra serie porque se acerca el final amigos homer pues no se ha quedado de brazos cruzados y tampoco ha permitido estar detrás de los malos sino que ha trabajado para estar un paso adelante que ellos por eso él tiene otra estrategia por si halil intenta hacer algo en contra de su familia o en contra de su empresa halil y neslihan no lo saben pero ellos están de brazos atados pues homer tiene la situación podamos decirlo así bajo control y cualquier errorcito o cualquier pequeño error que ellos cometan pues lo van a pagar muy caro amigos hemos llegado al final de este vídeo si te ha gustado no olvides suscribirte a este canal y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros contenidos y recuerden que esto es turco tv su canal de series y novelas favorito así que nos vemos en futuros vídeos hasta la próxima